... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En este fin de semana en el que estamos celebrando en la Diócesis de Valencia la Jornada de Valencia Misionera. Una cita que quiere poner de relieve la importancia de los misioneros en todo el mundo, además de recordarnos cuál es su labor y brindarnos también la posibilidad de poder colaborar con todos ellos. Ese será el tema central del programa de Encuentros de hoy. Pero además, también durante los próximos 30 minutos les hablaremos de la fundadora del Instituto de Vida Contemplativa, Jesu Comunio, la madre Verónica Berzosa, que ha visitado estos días Valencia para pronunciar una conferencia sobre los síes, los muchos síes a Dios, de los que ella misma es testigo y que han dado muchas personas a Dios para consagrar totalmente su vida a Él. Además de eso, también hoy vamos a ver cómo se celebraron aquí, en la Diócesis de Valencia, distintas celebraciones en los últimos días para rezar por la paz en todo el mundo. Una de ellas, la que estamos viendo en imágenes, en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, y la otra, también hace pocos días, en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. En este caso fue un encuentro interreligioso en el que participaron representantes de las distintas confesiones cristianas, así como de otras religiones, como el judaísmo, el islam, el hinduismo o el budismo. Y como plato final, hoy vamos a ver las siempre alegres y coloridas imágenes de una cita que todos los años trae en el viejo cauce del río Turia, en las pistas de atletismo, en lo que son las coleolimpiadas de los colegios diocesanos de Valencia, y en las que han participado este año nada menos que 2.000 alumnos de sexto de primaria. Bien, pues todo ello a partir de este momento y en la próxima media hora, aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Bienvenidos todos, comenzamos. Bien, pues entramos ya en materia hablando de los misioneros valencianos en todo el mundo, de cuál es su labor y de esa jornada que hoy nos lo recuerda durante todo este fin de semana con especial insistencia, la jornada de Valencia Misionera. Para hablar de ella tenemos aquí en el plató de Encuentros al delegado diocesano de Misiones, Arturo García. Muy buenos días. Arturo, bienvenido. Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Y tenemos también a un misionero valenciano aquí a nuestra derecha, que es el padre Enrique Sarniget, que es sacerdote diocesano y durante 15 años misionero en Chile. Don Enrique, muy buenos días también y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de una jornada que ya podemos decir que es todo un clásico, ¿no?, en el calendario de la diocesis de Valencia, que es la de Valencia Misionera, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Es el momento de acordarnos de los misioneros. Los hemos enviado nosotros a la misión y queremos también estar apoyándoles, sosteniéndoles con nuestra oración y también recordándonos que tenemos que seguir enviando misioneros porque hace falta mucho más sitios y también porque hay que continuar la labor que ellos han empezado y que, bueno, pues ya algunos tienen que regresar por la edad y tal y a lo mejor no tienen a alguien que continúe la misión que han comenzado, la labor que está a mitad. Y hay que ir reemplazando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ir tomando el relevo. Sí, sí, además de lugares nuevos que hay muchos todavía que no hay sacerdotes, ¿no? Ayer en el día de San Marcos leíamos la lectura que se dice, ir al mundo entero y para ir a todos los sitios, ¿no?, hasta el fin del mundo anunciar el Evangelio y aunque hay muchos sitios, ¿no? Uno de esos sitios, podemos decir un tanto inhóspitos quizás, lo conoce muy bien don Enrique Sárneguer, que es el desierto de Atacama, nada menos, en Chile, ¿no?, donde lleva 15 años, ¿no?, misionando. 15 años y realmente ha sido una experiencia porque lo más hermoso del desierto es que florece. Y realmente eso quiere decir, nosotros estamos acostumbrados a ver la arena, las piedras, y una vez cada seis o siete años llueve y se llena el desierto de unas alfombras de flores muy hermosas. Esto es una metáfora, ¿no?, de lo que es la labor misionera en todo el mundo. Vamos a ver si les parece un vídeo que ha preparado el servicio audiovisual diocesano, donde, por cierto, también da su testimonio don Enrique. Sí. Y luego comentamos. Muy bien. Vamos allá. La pasta misionera la llevamos todos los sacerdotes, ¿eh? Los que se quedan y los que vamos. Lo que, el hecho de dar el paso y saltar el charco, yo creo que eso es un don del espíritu, a salir de nuestra tierra y anunciar el Evangelio en otros lugares. El Evangelio en los que se quedan y los que se quedan y los que se quedan y los que se quedan. Sobre todo aprendemos, aprendemos mucho de las personas e intentamos crecer y caminar acompañándonos unos a otros, porque en definitiva eso es la Iglesia. El pueblo de Dios que camina, que intenta seguir a Jesús en fidelidad y no lo podemos hacer los unos sin los otros. La pasta especial nos la da el ser hijos de Dios. Y desde ese ser hijos de Dios, como decía antes, con la confianza de que el proyecto que Él nos pone delante es el mejor para nosotros. Y con esa confianza, pues, y con esa ayuda, la ayuda de Dios, seguir adelante con Él, sea cual sea. Personalmente lo vivo como una gracia recibida. Una llamada que he acogido dentro de mí con mucha alegría. Voy con la disponibilidad de compartir con estos futuros sacerdotes mi experiencia y sobre todo mi pasión por Jesucristo y mi pasión por el mundo, por la humanidad. Bien, son 300, ¿no, don Arturo? Los misioneros valencianos que hay ahora mismo por todo el mundo, sobre todo en Iberoamérica. Sí. ¿Cuáles son las labores principales que hacen y en qué podemos también nosotros ayudarles? Pues su labor principal es anunciar el Evangelio, que conozcan a Jesucristo. Hay muchos sitios donde muchos cristianos no tienen un sacerdote, no tienen una religiosa que les enseñe, que les ayude a crecer en la fe y, entonces, bueno, pues, luego también tienen una labor, pues, social, una labor, pues, de ayudarles, estar con ellos, pues, eso va siempre unido, ¿no?, la labor social y la labor de evangelización. Y después su tarea también es despertar allí vocaciones, es decir, que ellos mismos también tengan esas vocaciones, organizar la iglesia. Hay algunos sitios donde ya está más organizada, como, por ejemplo, pues, es en Chile, en Copiapó, ¿no?, pero otros sitios como el Biquedato Apostólico, como se ha diocesis de misión en África, donde ni siquiera hay esas estructuras todavía, porque hay muy poquitos cristianos aún, ¿no?, y entonces no está organizado y, entonces, también tenemos que ayudarles económicamente, ¿no?, a todos, para que, probablemente, donde están los misioneros son lugares pobres y ellos, pues, tienen que ayudar y no pueden recibir de allí nada porque la gente no puede darles más que a veces muy poquito, ¿no? En un misionero que estaba en Ecuador, por ejemplo, decía, bueno, cuando acababa el mes, pues, eran 12 dólares, entonces no podían pagarle al cura ni podían hacer nada más que lo justito de las cuatro cosas, gastos fijos, ¿no?, entonces necesitan esa ayuda, pero sobre todo la oración, porque lo que hacen los misioneros es algo muy difícil, es decir, pues, a veces poner paz entre la gente, que alguien, que la gente se convierta, que crean, que cambien, que empiecen a vivir con esta moral cristiana de formar una familia, de preocuparse de los hijos, de trabajar, en fin, hay muchas cosas que, hay muchas, tratar bien a la mujer y esto, para conseguirlo, pues, hace falta la gracia de Dios, y la ayuda de Dios, pues, son retos muy difíciles. Este domingo tenemos la posibilidad, una posibilidad especial, ¿no?, que es durante todo el año, pero que es verdad que este domingo la iglesia nos llama especialmente a colaborar a través de nuestras oraciones, como decía, pero también de las colectas, ¿no?, las misas de este domingo, las colectas van dedicadas a esta jornada. Sí, sí, en todas las parroquias, ¿no?, de nuestra diócesis, pues, hará una munición, recordando que es el día de Valencia Misionera, y luego, pues, se pedirá por los misioneros en la oración de los fieles, y después, que inmediatamente después la colecta será para los misioneros, para colaborar. Es una oportunidad muy buena que tenemos de ayudar lejos, ¿no?, si tuvimos que irnos allí a ayudar, pues, no puede ser, no vamos a ir, ¿no?, pero están ya los misioneros por nosotros para llevar esa ayuda. Es una oportunidad muy buena. Hablamos de países alejados, de países difíciles, pobres, en conflicto muchas veces, ¿no?, y da la sensación, pues, que, claro, tiene que ser una labor muy ardua, pero, por otra parte, encontramos de vuelta que los misioneros normalmente, pues, tienen la sonrisa que en este momento tiene don Enrique, que es una constante y que contagia. Enrique, ¿cuál es su experiencia como misionero en Chile? Bueno, ha sido un regalo de Dios que me ha ayudado a crecer mucho, porque, y sobre todo, amar a Jesucristo y amar a las personas, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Y ahí, pues, en las comunidades en las que he estado, la experiencia me ha ido enriqueciendo. Desde ver cómo la iglesia, pues, crecía junto con una población marginal, y junto con esa población y las comunidades cristianas, hacer que el entorno social, pues, también fuera creciendo, no solamente en la fe, sino también humanamente, hasta defender la naturaleza ante multinacionales que contaminan, y ver cómo la comunidad indígena luchaba contra estas multinacionales que se estaban contaminando sus aguas y esto, ¿no?, y la comunidad cristiana rezando y viviendo esto, hasta lo que estoy viviendo ahora, que es en el puerto de Huasco, que ha salido en el vídeo que hemos visto, ¿no?, una población de unos 10.500 habitantes, en el cual, pues, mi misión es, sí, de anunciar la buena noticia y de promover socialmente a las personas, ¿no? Y yo, realmente, esto llena la vida, ¿eh?, el hacer las cosas por los demás llena la vida, porque es la misión a la que nos ha llamado Jesús, ¿no?, que es dar la vida por él y por los demás, ¿no? Aquí también se puede dar, ¿eh?, aquí en nuestro país, en nuestra comunidad valenciana, también se puede dar la vida, ¿no?, y, bueno, pero lo importante es eso, ¿no?, que uno, buscando la felicidad que Dios quiere para uno, pues, sepa descubrirla allá donde el Señor le llama. Hay otro lugar que va a ser durante esta jornada de Valencia Misionera, especialmente también significativo, este año, que son los vicariatos apostólicos de Requena y de San José, en el Perú, dos vicariatos vinculados desde hace pocos meses a la diócesis de Valencia y de los que se va a hablar también mucho, ¿no?, durante este fin de semana. Sí, porque esos vicariatos tienen unas necesidades especiales, porque los franciscanos que están atendiéndolos, pues, ya no pueden atenderlos, y cuando a lo mejor llega, pues, un franciscano, pues, que ya es muy mayor, tiene que volver, pues, ya no pueden enviar a otro y cierran esa misión. Entonces, si hay, en un vicariato hay 16 puntos de misión, en el otro hay 10 o 12, pues, hay algunos ya cerrados, porque no hay nadie que los atienda. Y, claro, eso, pues, es una pena, porque son personas que están allí y necesitan que alguien les atienda espiritualmente, que los bauticen, que les celebren la Eucaristía, que les puedan confesar, ¿no?, es decir, y ahí están llamando, ¿no?, para que vayamos. Y, además, también, económicamente, porque son, claro, lugares pobres, ¿no?, que necesitan una ayuda económica que tampoco pueden darles ya tanto como necesitan. Por eso, hemos pedido como un compromiso de un esfuerzo especial de que este año la coleta es imperada, es decir, que hay el compromiso de que todos vamos a hacer esta coleta para ayudar, pues, eso, a los misioneros como hasta ahora, para que puedan tener su sueldo, que puedan tener una ayuda cuando las necesitan, y, especialmente, a este lugar de los vicaritos apostólicos. Vicaritos apostólicos que están situados en la selva amazónica de Perú y que don Enrique conoce también muy bien, ¿no?, porque estuvo uno de ellos. Bueno, Enriquena, pero, claro, estuve poquito tiempo porque para conocer un lugar hay que estar por lo menos tres años, porque la misión de la Iglesia es eso, escuchar, anunciar y servir, ¿eh? Entonces, para escuchar, uno necesita mucho tiempo de escuchar. Yo, realmente, estuve mes y medio ahí en Enriquena e intenté escuchar lo que había, pero era más lo que había que hacer que casi no tenía tiempo de escuchar. Y sí que uno descubrí muchas necesidades, ¿no?, evangelizadoras y humanas, ¿no? Mi experiencia, lo que me marcó mucho fue, allí no hay nadie, la única presencia que hay de ONGs es la iglesia. Y sí que había una ambulancia que era de una municipalidad de una zona española y la utilizaban como camioneta de carga, porque... Y era una ambulancia, porque es que no hay nada allí, ¿no? Y lo que más me impresionó fue eso, no ver una niña que tenía cuatro años, su madre la traía en brazos, al centro de salud del Obispado de Requena y estaba totalmente desnutrida, parecía que tenía un año. Y allí había una religiosa que era enfermera y me dijo, padre, si no la mandamos a Iquito, esta niña se muere aquí, ¿eh? Porque está afectándole la desnutrición, los órganos vitales, ¿no? Y yo dije, ¿qué hace falta? Veinte euros. Veinte euros para salvar la vida de una niña. Entonces allí realmente la labor evangelizadora que está haciendo la iglesia es muy grande, porque hay que escuchar las necesidades de las personas y del lugar donde estás. Hay que anunciarles una buena noticia, que pasa también por un servir y hacer cosas. No se trata de decir, Jesús es bueno, nos quiere mucho y ¡au! Hay que demostrar que nos quiere. Hay que remangarse también. Claro, hay que remangarse. Y demostrarlo con obras. Y lo más hermoso de todo es que la iglesia es consciente de esto. El Papa Francisco, en la visita que ha hecho ahora a Perú y Chile, pues ha convocado el sínodo de la Amazonía, ¿eh? Porque realmente toda la región amazónica es una región que es el pulmón del mundo y que realmente hay muchas comunidades humanas que están sufriendo muchas veces, están sufriendo la devastación, ¿eh? La devastación de la sociedad desarrollada. Por eso es luego una labor importantísima a la de los misioneros en todo el mundo. Recordemos una vez más que este domingo las oraciones de las misas, las colectas, van a estar dedicadas especialmente a apoyar a esos 300 misioneros valencianos que hay en distintos países del mundo. Don Enrique, don Arturo, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy y que disfruten de esa jornada de Valencia misionera, que vamos a recordar que empieza este sábado con distintas conferencias en el Seminario Mayor de Moncada y que culmina el domingo con esta colecta, con esta misa dedicada especialmente a los misioneros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, de pronto. Bien, continuamos nosotros en el programa Encuentros y ahora vamos a ver cómo fueron esas celebraciones por la paz mundial que se han desarrollado en la diócesis de Valencia, una de las cuales que estamos viendo en este momento fue en la catedral presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Fue convocada por él mismo para rezar sobre todo por países como Siria, con esa larga guerra que dura ya siete años y en un clima bélico que se ha reproducido en las últimas semanas. El cardenal Cañizares pidió rezar por ellos y seguir confiando en la fuerza de la oración y llamó también a hacernos compañeros de camino de quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de las carestías, dijo, o de los regímenes opresivos, como lo está pidiendo también el Papa Francisco. Seguimos hablando de paz porque el otro encuentro que se ha celebrado aquí en la diócesis de Valencia para rezar por ella en todo el mundo ha sido en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. En este caso fue un encuentro interreligioso convocado por el arzobispado y en el que participaron miembros de distintas confesiones cristianas además de representantes de otras religiones como por ejemplo el judaísmo, el islam, el hinduismo o el budismo. Lo vemos con más detalle en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. La Delegación de Cesana para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso organizó en Valencia un encuentro de oración por la paz con líderes en España de las religiones musulmanas, judías, hinduista y budista, entre otras, junto con representantes de diferentes confesiones cristianas. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Teología de Valencia. Comenzó con la presentación del recién creado Foro Interreligioso de Valencia al que según indicaron está invitada a formar parte cualquier persona interesada que acepte sus estatutos. A continuación tuvo lugar la oración ecuménica que contó con la intervención de varios líderes o representantes religiosos en la que se intercalaron las plegarias de cada uno de ellos con tiempos de música y de oración en silencio. También rezó por la paz estos días en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia un sacerdote iraquí que ofició la primera misa pronunciada casi íntegramente en lengua árabe en la Basílica de la Mare de Déu de los Desamparados. Una misa además muy particular porque en ella durante un momento determinado fue rezado y cantado el Padre Nuestro en la lengua de Jesús, en la lengua en que fue enseñado el arameo. El sacerdote iraquí es Naim Shoshandi. No se pierdan el siguiente vídeo. Un sacerdote iraquí residente en España oficia la primera misa en lengua árabe celebrada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la Eucaristía participaron inmigrantes y refugiados sirios e iraquíes acogidos en Valencia junto a fieles valencianos. En su homilía el sacerdote realizó un llamamiento a la paz a las comunidades cristianas de su país y agradeció al cardenal Cañizares la acogida de más de 90 refugiados en pisos del propio arzobispado, de parroquias o de institutos de vida consagrada. La misa fue oficiada íntegramente en árabe excepto el Padre Nuestro que fue cantado en arameo, lengua natural de Jesucristo. El Padre Nuestro En la Eucaristía concelebraron el delegado episcopal de Migraciones, Olvier Hernández, y el rector de la Basílica, Jaime Sancho. Comienza así una iniciativa de la Basílica de la Virgen que tiene previsto retransmitir, una vez al mes, una misa dedicada especialmente a diferentes lugares del mundo, donde hay poblaciones en situación de desamparo. Seguimos repasando la actualidad de la Iglesia en Valencia, en este caso a través de las páginas del periódico del Arzobispado. En esta crónica de nuestra compañera Belén Nava vemos los contenidos principales de Paraula esta semana. Paraula centra su atención esta semana en la Jornada Valencia Misionera, una ocasión para recordar la labor que realizan los 300 misioneros valencianos repartidos por todo el mundo. Oraciones y colectas se realizarán en todas las parroquias de la diócesis para ayudar a nuestros misioneros. Además, Arturo García, delegado diocesano de Misiones, alienta a los sacerdotes valencianos a vivir la experiencia misionera. El Semanario de la Diócesis de Valencia también nos trae la crónica de una jornada llena de compañerismo. Más de 2.000 alumnos de los colegios diocesanos comparten juegos y deporte en las coleolimpiadas diocesanas celebradas en el antiguo cauce del río Etullia. El cardenal Cañizares preside una vigilia por la paz en la catedral ante la situación tan delicada que se vive. También recordó a las familias que sufren y viven situaciones dramáticas en Venezuela y Siria. Precisamente cristianos de Siria, Líbano, Egipto e Irak se han unido en un nuevo templo en Valencia. La iglesia de San Pablo, ubicada en el barrio valenciano de Benimaclet, será el templo que los acoja. Entrevista a Eduardo Torraño, asesor espiritual nacional de la renovación carismática católica española. Todos llamados a la santidad camino de renovación, así titula el cardenal azobispo de Valencia su carta semanal a los fieles. Cosas de que no se pegan a los compañeros y que tenemos que rezar a Dios y tenemos que querer a todos. Ser buena con mis compañeros, querer a todos mis compañeros, siempre rezamos por la mañana, para que me salgan bien las cosas de eso. Soy mejor chaval, porque soy mamá. Cuando se caen, ayudo, le levanto, pido perdón. Me ayuda a pensar para que trabaje bien. Cuando alguien me ha hecho una falta, que alguien me puso el pie, me ayuda a Dios por la clase de religión, muchas cosas. Aprendemos bien y también para hablar con Jesús. Hablo como que algunas cosas que no he hecho bien y luego rezo. Cuando hago las cosas me siento feliz. Seguimos en encuentros. Hablamos ahora de la fundadora de la Congregación de Vida Contemplativa, Jesucomunio, la madre Verónica Berzosa, porque visitó estos días la diócesis de Valencia para pronunciar una conferencia dentro de los diálogos de teología almudí. Una conferencia con el título de testigo de muchos síes se celebró en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer. La madre Verónica aseguró, entre otras cosas, que para llevar adelante una adecuada vida sacerdotal y también cristiana en general, es fundamental estar verdaderamente enamorados de Jesús. Escuchamos. Es imposible sostenerse feliz en el sacerdocio o en la vida consagrada sin tener un gran amor abrazado en el corazón. Un gran amor abrazado en el corazón. Solo el amor entraña el impulso de la perseverancia hasta el fin. No le es suficiente al discípulo seguir una causa. Desea intimar, adentrarse en la persona del amado. Si interrogásemos a los discípulos el impacto de esa voz de fuego, sígueme, creo que lo explicarían como un enamoramiento. Cristo conquistó su corazón. Fueron imantados por la belleza, la verdad y la bondad de su persona. Recordamos que la congregación de Yesu Comunio, dentro de muy poquitas semanas, meses, estarán aquí presentes en la diócesis de Valencia en un convento que será su primera fundación después de su casa de origen, su casa madre, en la Aguilera, en Burgos. En este caso será en un convento de Godella. Bien, y ahora en nuestro último apunte les vamos a hablar de las coliolimpiadas de los colegios diocesanos de Valencia que se han celebrado en el antiguo cauce del río Turia, en las pistas de atletismo. Han participado más de 2.000 chavales de sexto de primaria en una jornada que siempre está rodeada de mucha alegría, de mucho compañerismo y de mucha amistad. Más de 2.000 alumnos de sexto de primaria han llenado un año más las pistas de atletismo del antiguo cauce del río Turia para participar en la octava edición de las coliolimpiadas organizadas por la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos. Saltos, relevos, lanzamiento de balón medicinal o pista americana son algunas de las pruebas que han realizado los alumnos, en las que lo importante no es competir, sino trabajar en equipo, el esfuerzo y el compañerismo. Es un evento consolidado y en el cual intentamos aprovechar esta instalación y que vienen todos los alumnos de sexto para potenciar el deporte en esta edad, el deporte escolar no competitivo, sino que es un trabajo en grupo, en equipo, a que disfruten. La jornada ha dado comienzo con la canción del lema pastoral de este curso, Hagamos lo que él nos dice. La diócesis de Valencia cuenta con un total de 68 colegios diocesanos dependientes del arzobispado de Valencia. Pues llegamos al final del programa Encuentros, dos apuntes ya solo para finalizar. Por un lado recordar que este domingo se celebra la jornada de Valencia de Misionera, que las misas, las oraciones, las colegias de las misas estarán dedicadas a apoyar a los misioneros en todo el mundo. Y que además también este mismo domingo a las 7 de la tarde y en el convento de la encarnación de la calle Valmes de Valencia va a tener lugar una oración por los misioneros. Una oración en la que pueden participar todas las personas que deseen mostrar este gesto de apoyo por los misioneros valencianos que hay en todo el mundo. Y recordar también un correo electrónico que es el de la asociación católica Space Matter, de la cual hablamos la semana pasada con ocasión de un encuentro nacional que tuvo lugar en la localidad de Almusaces. El correo electrónico para todos los que quieran contactar con esta asociación católica que se dedica a ayudar a mujeres que se están planteando en abortar o que ya lo han hecho, es el siguiente. Es oraciónporlavidavalencia.es, es ese que estamos viendo y que la semana pasada pusimos con una dirección errónea. Bueno, pues este es el correcto y todas las personas que conozcan alguna mujer que se encuentra en estas circunstancias pueden acudir a ese correo para contactar con esta asociación que a buen seguro les va a ayudar y mucho. Bien, pues dicho lo cual, nosotros nos despedimos por hoy, volveremos si Dios quiere la semana que viene con más noticias sobre la Iglesia en Valencia. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós. Adiós.